Elecciones 2018 Cobertura Especial Con el propósito de contribuir a la generación de conciencia ciudadana y reconocer la importancia de la participación democrática, el Instituto Nacional Electoral presentó la exposición Democracia, Ciudadanía y Propaganda Electoral en México de 1910 a 2018 que se exhibe en el Museo del Objeto del Objeto. A través de un video en su cuenta de Twitter, el INE detalló que, con 2.000 objetos de propaganda electoral, la exposición recoge la memoria histórica de los procesos democráticos del país. Pines, boletas electorales, fotografías y videos recuerdan además movimientos ciudadanos tan relevantes como el derecho al voto de las mujeres. Democracia, Ciudadanía y Propaganda Electoral en México de 1910 a 2018 estará abierta al público en el Museo del Objeto del Objeto en la Ciudad de México hasta el próximo 29 de julio. Notimex 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 Gracias por ver el video.